A ver, ¿quién más? ¡75! 16 y medio por 6... ¡90! ¿Qué es esto? ¿Sueño? ¿Feliz? ¿Es realidad lo que miro? ¿O es una fascinación? Vale, apenas respiro. Moncho, 20 por 9... ¡220 puntos! Oye, no, no, nada de taparle. Desfigúrale toda esta parte de la cara. A mi niña no le desfigura a nadie la cara mientras su madre esté aquí delante. Va a estar mucho más guapa. Mamá, por Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Un desfile de modelos? ¿O una sesión de cirugía antiestética? Esto es una matanza, señora. ¿Una matanza? ¿Es usted don Francisco a Montesinos? Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ordinario es! Señora, que la oigo. Por eso le he dicho. Es que quería hacerle una entrevista. Mañana mismo me haces una entrevista. No le entretengo nada. Sí, sí, venga, ¿qué pasa? La primera pregunta es que a ver por qué le ha puesto usted a este desfile... Pues porque este país ha estado siempre dividido en dos. ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? ¿En dos, por casualidad, ha dicho? Sí, 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 básicamente en dos. ¿Y cuáles son? Por una parte están los envidiosos y por otra parte los intolerantes. Elvira, por Dios, que no te ha vestido todavía. ¿Y usted a cuál pertenece? Yo pertenezco a ambas. Ah, qué interesante. ¿Cuántas veces os tengo que decir que no quiero que os piquéis en los camerinos? Tío, que ya acabo. Un momento, por favor. Si queréis drogaros, iros al retrete, que para eso está. ¿Por qué esta serie de modelos se llama... ¡Uy, a ver! ¡Pero de verdad! No te preocupes, no te preocupes, que te queda divino, ¿eh? Sales así a la pasarela, no te preocupes. Queda fantástico, queda divino. ¿Pero va a salir así a la pasarela? Claro, es una profesional. ¡Uy, qué valor! ¡Uy, qué valor!